El arma a dos tiros está fuerte nuevamente, solo miren esto. Sí, inclusive cuando yo pego todo amarillo porque soy el parte patas 3000, esta arma sigue diamatando de tan solo dos disparos. Cuando mucho tres disparos, sí el enemigo tiene el combo de habilidades de full escudos. Pero esta arma me da la sensación de que está tomando el poder de sus viejos tiempos. Para el que no sepa cuando salió esta arma salió rotísima. Era capaz de desinstalarte el juego de tan solo un tiro y mandarte directo al Crash Royale. Pero siento que esta arma fue un poco mejorada en los últimos tiempos, ya que esta arma no estaba siendo tan usada en excepciones como jugar en PVPs, que en los PVPs sí se veía a cada rato. Pero esta arma no estaba siendo tan usada como dije en Duelo de Escuadras o en Battle Royale. Pero lo extraño aquí es que no se anunció ninguna mejora de esta arma. Ahí sí, estoy jugando en el servidor oficial. Y bueno, como pueden ver, pega y mata de uno y hasta de dos disparos. Como dije, esta arma va tomando el poder que tenía anteriormente y se está volviendo bastante fuerte. Para mí, esta siempre ha sido una de las mejores escopetas. Y ya sabemos que la Trogon ahora fue destronada por la MAG-7. Porque básicamente la Trogon fue nerfeada más de cuatro veces. Y aunque sí sigue estando fuerte, ya no es lo que era antes. Pero ahora esta arma, la dos tiros, puede posicionarse en un puesto un poco más arriba en la pirámide. Ya que esta arma, como les dije, está oponiéndose fuerte como era anteriormente. Bueno, y básicamente usar esta arma junto con el Rey Mono nos da un plus extra. Porque ya sabemos que el Rey Mono es el rey de las escopetas. O al menos así lo veo. Porque yo suelo usar siempre agujón con escopetas. Ya sean la dos tiros, la MAG-7 o la Trogon. Y hago jugadas, digamos, que bastante buenas. Pero ustedes, dejen en los comentarios qué les parece esta arma últimamente. Porque para mí va subiendo de escalones y va a posicionarse pronto como la reina de las escopetas.